¿Cuál es el mayor reto de la princesa Leonor tras su juramento a la Constitución? Además de su riguroso entrenamiento militar, la heredera al trono de España tendrá que deshacerse de algunas herencias familiares. El pasado 31 de octubre la primogénita de Felipe VI cumplió la mayoría de edad, jurando ante las Cortes su lealtad a la Constitución de España, acto que fue recalcado por el rey en su último discurso navideño, el cual de manera subliminal contó con varios guiños a la princesa Leonor, en quien actualmente residen todas las esperanzas para redimir la reputación del reino. Sin embargo, aunque todo pareciera como un relato de cuento para Leonor, la ocupación del Principado de Asturias, la popularidad ganada ante el pueblo, la aceptación de sus compañeros de la Academia de Militar y el glamour que supone asumir el trono en el futuro, la verdad es que su papel como heredera supone un gran reto. Con tan solo 18 de años de edad, la joven royal ya vislumbra sus primeros contratiempos en Zarzuela, ya que a partir de que se propagó el escándalo por infidelidad de su madre, se han destapado toda una serie de adversarios que podrían jugar en su contra desde ahora y hasta el día de su reinado. El diario El Nacional de Cataluña señala que debido a que cada vez se hace más evidente que la princesa Leonor no es del agrado de todo el mundo, el presidente constitucional de España, Pedro Sánchez ha tenido que frenar los ataques a la joven por parte del partido de izquierdas, Podemos, el cual saltó después de todas las referencias hechas por el rey Felipe en su discurso de Navidad hacia la figura de Leonor. Al parecer la fotografía de la jura de la constitución de la princesa que apareció en el vídeo navideño del rey desató la furia de los izquierdistas, al ser esta una forma en la que se expresa la perpetuidad de la familia Borbón en el gobierno. ¡Gracias!